¡Vamos! inicio del segundo tiempo y barrio los naranjos regulés primera intervención sale marco fernández mete el pelotazo largo para que vaya a huir y va a negro 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 luego puesto todo con ímpetu el negro bueno, penal para Hito Sango Vamos Marcos Parado frente a la pelota Mueve Atlas Ya la tiene ahí Chillo Y Virgilio Baez Por Joel Es falta sobre Cristofanelli Ya se ven el tiro libre Atrás buscándole empate Tranquilo Adrián Ugarriza Cabezazo en Severino Cabezazo Que cerca estuvo Franco Cristofanelli Dos cabezazos en el área Pero no entró ¡Quizón! 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 ¡Vanelli! ¡Cabarito! ¡Aca! ¡Habarilla tu presionismo! ¡Aca! ¡No tiene salida! ¡No tiene salida! ¡Tiene Entrepreneur aquí por הזπα ¡Héjéj pera! ¡Cuidó! ¡Más! ¡Más! ¡Aca! Esto se voló a la pierna en adelante ¡Más! Esto se voló a la pierna en adelante ¡Am mí! ¡Más! ¡¡Más! La fin! ¡Más! La fin! Uy, la risa, este ahí, Chillo, es falta, Chillo, es falta, Mariano, viene ahora la contra, había sido falta, Zafamo, había sido falta, Zafamo, era falta, Mariano. Ya le dejaré la pelota a Rebules, Severino, le va a dar vuelta al negro, Severino, quiso empalar, bueno, tiro libre, perigoso, Esparatlas, va a empatar en esta viejo, dale. Se llama ahí un poco de discusión. Bueno, ya está Báez, está Ugarriza, dos zurdos. ¡Ahhh! 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 ¡Qué golazo! ¡Una caricia! ¡La puso ahí en el tiro libre! ¡Para el empate de Atlas, lo necesitábamos, sí, claro, pibe! ¡Golazo! ¡Para este empate, ahora el verde uno, Atlas uno! ¡Ahhh! 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 Ormart, larga la pelota para que corra, Pastrana, 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 déjase la Báez, Báez, Báez que lo manda, se mete, ¡Vamos, negro! ¡Pegó en el palo, pero qué culo! ¡Ay, mamadero! Se agarra el negro de los lompa, de la calza. Prado, vamos Atlas, vamos. ¡Vamos! 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 Ya va, ya va, ya va, ya quedó, pasó bollando, salió el Ruso Lara, pegó ahora en Báez. ¡Qué jugada rara! Parecía que se trae, bueno, lo terminó Mariano, lo vio, lo vio Mariano muy extraña la jugada y terminó el partido por eso, me parece. Le pareció muy raro lo que había pasado. Ahora hay un poco de discusiones ahí con Pastrana. ¡Vamos! 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 Fue por poco, sí. Mucha tranquilidad, mucha tranquilidad, porque la banda dejó todo. Dejó todo, se rotó. Los 11 que estaban, metieron todo. Los 6 que estaban afuera, estaban metidos. Y dejamos todo. Lewandermí comentó en psicólogos y suscríb al fin de чего. ¡Vamos! Un saludo sin hacer. Nueva modalidad, tercer tiempo entre los dos equipos, algo que en el fútbol se está empezando a hacer en el rugby por ejemplo, es súper habitual, cuando los equipos terminan sea cual sea el resultado, se arma un tercer tiempo. Marce, el tercer arquero de Atlas y además el dueño del buffet. Estamos armando el tercer tiempo con Bondeolita y esto es para que compartan los jugadores de Atlas con los jugadores de Tuzangó después del partido, un partido parejo, algo que en el fútbol no se... recién ahora se está empezando a hablar para cortar con un poquito de esto que ha pasado por ejemplo en el verano donde hemos visto dos piñas y patadas de tres cuadros de gimnasia de estudiantes, Boca, River, fue más tranquilo huracán San Lorenzo, pero como que para bajar un poco la decibel y después el partido. Esa es la idea, terminó el partido, ya está, obvio que uno tiene la apuntación a mí, pero el tema es compartir algo y estamos todos en la misma. Estamos muy agradecidos, esto no es normal, yo creo que no es normal en el fútbol ni de la primera y la verdad que estamos muy agradecidos que hayan tenido este gesto con nosotros. Creo que si se ponen todos de acuerdo podemos cambiar hasta como... desde el fútbol cambiar como sociedad y ser más solidario con el otro. Te invito a comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba laotrapasión en twitter y atlas laotrapasión en facebook. Señoras y señores, nos vemos la semana que viene aquí en la pantalla de Fox Sports para seguir disfrutando de atlas laotrapasión. En el año del ascenso, eso lo vemos al fin de la temporada. Cuando es un juego perder o ganar, cuando la gloria es seguir el camino, hay que entrenar sin parar para ser un guerrero del destino. Cuando las sombras se quieren quedar y cuando el alma parece cansada, hay una llama en el pecho que nunca se apaga, eso es atrás. Hay un sueño en el oeste, marrón y celeste, que es una razón de vivir, de luchar y sentir. Hay un cielo que amanece en el continente, atrás es mi otra pasión, una cuestión de amor. ¡Suscríbete al canal!